El que es la muerte, que el acepte si se drena El tiene que rapeando, esto explica la condena Chan es tan gato que los viales potes se lo van en arena Ah, te lo creaste hermano, pero lo tuyo no me importa Porque eres underground, después chistoso, tus ideales te cortas En estupideces te transporta Es como comparar a John Lennon contra el maldito de John Travolta Después de estar rota, le voy a decir que tú perdiste Con la rima que lanzaste, te explico que hiciste Yo soy underground, también puedo ser hardcore Pero puedo decir chiste, porque todavía no voy a estar triste Bueno, estarás triste después de esta derrota Y después puedes ser feliz con los 500 que te ves por ser idiota, tonto Mis líricas a ti te agotan Tú, la capacidad que tienes de ganarme, ah, son muy pocas Y te dijo miau como un gato Por eso es que lo mato, conversaciones desbarato No puedes tú conmigo y rapeándose que hay acoba Y 500 te odiaba por ser gato, se devaluó el dólar Está bien, no soy gato y soy chino Y si fuera gato, Michelle es la caja gafo donde yo me orino Yo no te lastimo y con los trapos de tu pasado Por malo es que te termino Hablaste de Michelle, pero ella no es mi dama No me importa esa chama, me importa más la marihuana Por eso es que te expreso, yo puedo dormir en una cama Y no voy a decir nada a Adriana, porque soy tipo y respeto a las damas ¿Por qué eres tipo? Porque no sabes nada de ella Tonto, mil líricas, está claro que a ti te estrellan Es que yo no creo en nada, porque mi dama no tiene como la suya La moral tan manchada No vacila, que tú tienes temor No puedes tú conmigo, empieza aquí el rock hardcore ¿Cómo habla de Michelle? Si fue un palo donde torcaste Y donde viste la verdadera cara del amor Oye, te la lacriaste y eso se carga Pero tú eres una persona bastarda Pero tú rencor le guardas Porque se me olvidó la rima, maldito Pero de la próxima no te salva De la próxima no te salva Ni que valga la pena Te trabajan como embargas No puedes tú conmigo, es mejor que valgas Pero a la final tú no vales mierda, es mejor que te salgas Oye, cantate una rima buena y eso no te va a la batalla Porque los demás eran un trampa Entonces por qué mejor no te callas Como el rey de España Y tú no eres Chávez, tú lo sabes Pero para ganarme todavía te faltan agallas No vacila, que rapeano no estás listo Yo, terminada cham Juego